Tiffany Mercado González es una joven transgénero que contra todo estigma y discriminación se graduó como ingeniera en sistemas en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Unanmanagua, y fue llamada como siempre soñó, como una mujer. Su reconocimiento ha abierto la discusión sobre la necesidad de una ley de identidad de género en el país. La joven se convirtió el viernes pasado en la primera mujer transgénero del país en ser llamada a recibir su título universitario con su identidad femenina. Era la más popular de la graduación. Cámaras de varios medios televisivos captaron el momento. Su abuela materna, Rosa Teodolinda Ortiz, fue la encargada de acompañar a recibir el título. Tiffany perdió a su madre cuando tenía ocho meses de vida y desde entonces su abuela se hizo cargo de ella. Pese a que el título de ingeniera en sistemas de Tiffany tiene su nombre legal, el masculino, ella soñaba con ser llamada como se sentía más cómoda y lo logró pero no fue una tarea fácil.